El 14 de octubre se conmemora el Día de la Hostelería, una edición marcada por el gran esfuerzo realizado por el sector para adaptarse a la nueva normalidad y su objetivo de reactivar la actividad de nuevo. La iniciativa promovida desde hace seis años por Hostelería de España, Facire, Eurotoques y Macro rinde un especial homenaje a todos los hosteleros y hosteleras. En este contexto, Macro ha organizado el encuentro informativo La Hostelería, uno de los principales motores de desarrollo económico y social de España, que ha contado con la participación de Antonio Garamendi, presidente de la COE, Carlos Daniel Martínez Rodríguez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España y David Martínez Fontano, CEO de Macro España. Durante el encuentro los asistentes han realizado un balance de todo lo vivido y se ha analizado la situación actual con el fin de la mayoría de las restricciones. Que se acaben las restricciones, que vuelva la confianza de los clientes, que termine de una vez este mal sueño, que pase definitivamente y eso hará que, bueno, pues vamos a seguir saliendo de este agujero. Y sí que tenemos que mandar un mensaje positivo en el sentido de que, bueno, se están acabando las restricciones y la hostelería de nuevo cabalga de nuevo. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales han querido también destacar su papel en el tejido empresarial del país. Es un sector que ha sufrido muchísimo y además ha sufrido muchísimo como consecuencia de una pandemia y una enfermedad, sí, pero por órdenes administrativas. Lo que hay que hacer es dejarles, empujarles, animarles y lo digo porque no es el subsector, no es el último sector. Yo creo que es precisamente ese sector que va de abajo arriba y que realmente puede animar la economía de una forma brutal. Para Macro, la COVID-19 ha demostrado que queremos volver a los restaurantes, no solo por el producto, sino por el servicio y experiencia que ofrecen al cliente. El que te da garantías de que no hay desmadres, de que no hay ruidos, de que en las terrazas se puede estar, es el hostelero. Durante el COVID ha demostrado, es que yo quiero hablar bien, porque no se ha hablado suficientemente bien de este sector. Ha demostrado que las normas que les han impuesto las han acatado, que no ha habido, que ha sido el menor foco de contagios que ha habido durante el COVID ha sido en la hostelería. Para la Comunidad de Madrid, la hostelería es seña de identidad, porque es un sector, entre otras cosas, que emplea en nuestra región a 145.000 personas, en más de 30.000 bares y restaurantes. Además, con motivo del Día de la Hostelería, Macro pondrá en marcha distintas acciones para ensalzar el esfuerzo, tesón y capacidad de adaptación de bares y restaurantes.